La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, pidió al militante de Morena, Luis Miguel Barbosa, que asuma con madurez política los resultados del recuento del voto por voto que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque señaló que esperan el fallo del Tribunal Electoral del Estado, destacó que por tercera ocasión los resultados de la elección del pasado 1 de julio le favorecen. Se volvieron a contar todos y cada uno de los votos y por tercera ocasión se ratifica el triunfo de una servidora, lo cual me hace estar tranquila, estar contenta. Simplemente se ratificó lo que todos conocimos el día primero de julio y yo espero que con madurez política se asuma el resultado de este conteo de voto por voto, casilla por casilla, que fue a petición de ellos. En entrevista, la militante del Partido Acción Nacional calificó como absurdo que se pretenda anular la elección por la gubernatura. Absurdo, una mentira más del señor Barbosa, se le vienen cayendo las mentiras una tras otra, por eso hago un llamado nuevamente a la madurez política a asumir con responsabilidad la derrota que obtuvo. Marta Erika Alonso manifestó que en el Estado existe un hartazgo de los conflictos postelectorales, por lo que llamó a cerrar filas y continuar trabajando por Puebla, puesto que no existen elementos que lleven a la anulación de las votaciones por la gubernatura. Las cajas que no estaban selladas eran porque se habían abierto en el conteo distrital, recuerden que también a petición de Morena ya se habían abierto en una primera instancia el 30% de los paquetes electorales en ese conteo distrital. Esas son las cajas que ellos argumentan que hubo irregularidades, una mentira más de la gente de Morena. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.